Estrenos Golden Premiere de Harvey Weinstein. Exactamente. Él era el director de Miramax Films, uno de los estudios independientes, podríamos decir. Los falsos independientes, ¿no? Y Lasse Hallström le vino perfecto, yo creo, a Harvey Weinstein, porque muchas de las propiedades que tenía Weinstein literarias se las dio a Lasse Hallström y creo que es un muy buen director de encargo, podríamos decir. Unas películas le salen mejor que las otras. Híjole, tiene unos patinazos en la cocinería, ¿no? Tiene unas malísimas. En este caso, yo creo que la pesca de salmón en Yemen, vaya nombre, ¿verdad? Creo que, entre otras cosas, tiene el enorme atributo de muy buenos y muy británicos actores. Es una comedia por demás inglesa. Muy inglesa. Y eso me encanta porque también sientes que no hubo concesiones incluso, porque de repente hay... Yo me tocó ver la película en un festival de cine donde, bueno, son las Naciones Unidas reunidas, ¿no? en un evento cinematográfico. Y de repente sentías como había personas que se reían en ciertos momentos y otras en otros. Lo que quiere decir que sí, es un sentido de humor muy particular. que ha indicado a deseo de introducir salmon fishing en el Yemen. Esto es un maldito. Tienes que tener confianza, Dr. Alfred. Tengo un sueño que un día, cuando la guerra es en el aire, alguien dirá, «Gentlemen, nos vamos a hacer y ir a la pesca. ¿Crees que está funcionando muy bien? Creo que esta luchada puede simplemente salir. ¿Faith, Dr. Alfred? Sí, entonces, ¿Faith? Es una idea extraordinaria. Es realmente sucediendo. Las dos jóvenes que actúan aquí, a mí me parecen dos de las más carismáticas y poderosas intérpretes recientes, Emily Blunt, que es el demonio, evidentemente, y eso solo puede ser un elogio, y Christine Scott Thomas. Está espléndida ella en esta película. Hombre, bueno. Es una mujer tan más graciosa, inteligente, buena actriz. Buen actriz. Así que nos gusta la película, Nos gusta muchísimo, amigos. La hace Hans from aquí. Pueden contratar el canal Golden Premier con su sistema de televisión de paga favorito. Y, amigos, esto es Golden News. Golden News.